Esto es Boxear. Esto es Mexican Style Box Belting. Presentado por Llantas Euskadi. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar viendo Boxear. Vamos a empezar con el entrenamiento y vamos a calentar muy bien sobre todo las manos, porque vamos a empezar por ahí el día de hoy. También quiero decirles que estén atentos porque voy a regalar estos guantes Cleto Reyes con ajuste de velcro, nuevecitos de 14 onzas, ideales para entrenar y hacer sparring. Tienen que darle like a este video, compartirlo, inscribirse a las redes sociales que puse en la descripción, que son las mías y las de Cleto Reyes. Y en el estreno de mi próximo video, en el chat de YouTube, se los voy a regalar al que conteste primero un par de preguntas. Esas preguntas tienen que ver con este canal. El primero en contestar se los lleva. La única condición es que vivan en México. Si el primero que contestó no cumple con los requisitos, se los voy a regalar al segundo, o el tercero, o el que sigue y haya cumplido con todo. Y estén pendientes, suscríbanse a mis redes, porque espero que se armen algunas cosas con un patrocinador y podamos regalar más cosas con la misma dinámica. Así de fácil y así de sencillo. No se olviden suscribirse a Resumen de Autos, mi nuevo canal. Por supuesto, quiero agradecer a Cleto Reyes, a Eli, a Malena, que siempre están apoyando este canal. Suscríbanse a las redes de Cleto Reyes, ahí siempre tienen sorpresas para los que les gusta este deporte. Lo primero que vamos a ver es cómo endurecer la pegada y para eso vamos a usar la pelota de entrenamiento. Duele, sobre todo las primeras semanas, en lo que te vas curtiendo, en lo que vas endureciendo las manos, fortaleciendo los nudillos. Sirve para ganar experiencia de pegada con los nudillos, evitar una mala técnica de pegada y no tener esos momentos donde se te dobla la muñeca porque a veces no estás consciente de usar la pegada, sino solo rebotar y aventar los guantes al costal, por ejemplo. Ya lo mencioné en un video anterior. Este no es un invento para convertirte en boxeador de la noche a la mañana, pero ayuda mucho a desarrollar nuestro boxeo. Nuestros reflejos, la velocidad, la habilidad de ver objetos en movimiento y pegarles. Un minuto al día es suficiente las primeras semanas, sobre todo porque al inicio es muy probable que se te inflamen las manos un poco, que se te enrojezcan en la parte de los nudillos, en lo que logras adaptarte a la pelota. Es parte del proceso de adaptación que debes experimentar. Vamos a pasar al boxeo. Es muy importante que cuando comienzas a boxear sepas que este deporte se trata de hacer muchas repeticiones. Entre más hagas, más vas a mejorar tu boxeo. Pero también puede que todas esas repeticiones las estés haciendo mal. Por eso es importante inscribirte a un gimnasio de boxeo y tengas la guía de un entrenador. Tampoco es que eso sea un problema. Tampoco es que ese sea un problema. Todos los boxeadores profesionales tienen defectos en su técnica, pero los equilibran con otras cosas donde son muy buenos. Pero sí es importante corregir desde el inicio. No solo tienes que saber caminar alrededor de tu oponente o alrededor de un costal. También cuando lo hagas tienes que saber defenderte. Y no solo es subir las manos o no bajar las manos como te dicen en el gimnasio. Tienes que moverlas con técnica, estar alerta para bloquear golpes o para rechazarlos. Por ejemplo, puedes usar la del jab para impedir que un golpe llegue a tu cara. En lugar de voltearte o cerrar los ojos. Te cubres o rechazas los golpes. Puedes aventar la mano del jab, la que traes enfrente de tu guardia para rechazar el golpe. Pero es importante para tu manera de boxear, para saber defenderte, que logres combinar los movimientos de tus pies con los movimientos rápidos de las manos. Caminar alrededor del costal y al mismo tiempo observar tus manos y lo importante que son para defenderte. Las fintas. Hay unas para atacar, hay otras para defenderte. Ahorita vamos a ver las más básicas. Primero el paso adelante, fintando que vamos a soltar el jab. Puedes pintar que pegas al estómago, puedes pintar que pegas arriba. Pero en este se trata de acortar la distancia con el paso adelante y regresar. También lo puedes hacer rebotando en tu posición y pintar el jab. Otra finta es alargar la mano del jab intentando golpear la cara. También puedes usarla haciendo el paso adelante. Una más es fintar el cross. Te plantas bien al piso y pivoteas al mismo tiempo que avientas el cuerpo simulando que vas a pegar. O sin pivotear, pero simular que lanzas el cross solo con el movimiento de la cabeza. Un recurso más en tu defensa que tienes que dominar es el paso atrás. Ya explicamos hace dos videos por qué se abre de esta forma el pie de atrás. Es para estar parado más de lado y evitar que te peguen al estómago. Este paso es un ajuste en tu defensa para poder salir rápido cuando atacas o cuando te atacan. Una manera de entrenar con más ritmo todas estas fintas es lanzar también golpes. Haces la finta y lanzas un golpe o una combinación. Vamos a lanzar por ejemplo el jab. Y haz esta finta, la de estirar el brazo. Luego practica las otras. Desde subir las manos, moverlas todo el tiempo. Cubriéndote y lanzas el jab o cualquier otro golpe. Hasta que domines hacer las dos cosas con ritmo. En el box, entre más sepas usar tus pies, mejor vas a defenderte y atacar. Hay movimientos que te permiten acercarte rápido a tu oponente, además del paso adelante. Está el cambio de posición, que es básicamente comenzar el movimiento de ataque, pero con el pie de atrás y ponerte adelante para pegar con cualquier golpe. Pero no solo para adelante, también puedes buscar avanzar en diagonal para ponerte en una posición que no es la frontal. Y que eso va a sorprender mucho la defensa de tu oponente. Una manera más de defenderte justo cuando ves que tu oponente ganó la posición y te puede pegar es hacer un bending, no cabecear. Eso lo vimos en el video pasado, aquí es incomodar cualquier golpe. Agacharte para salir del espacio de golpeo y luego puedas moverte hacia atrás o buscar abrazar. Esto obviamente se puede hacer en el box. Como todo movimiento defensivo también se combina con el ataque, aquí vamos a poner un ejemplo con el jab. Lanzas el jab y te agachas. Eso es todo en este video, muchas gracias por ver. Recuerden, los espero en el estreno de mi próximo video. Cuídense mucho. Esto es mexican style boxing.